Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado que está ya aquí en plató, el esaluqueño, compositor, tenor y ha sacado un nuevo tema dedicado, como no puede ser de otra manera, porque ya está a la vuelta de la esquina, a la feria. Milagros de Abril se llama Las Sevillanas de Ángel Mares, que ya está aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Ángel. Buenas tardes, Rocío. Bienvenido un día más de nuevo aquí al programa, porque estuviste no hace mucho, antes de las Navidades, con nuestro compañero Antonio Fernández, hablaste de un proyecto también importante que teníais entre manos y que me gustaría conocer cómo salió todo. Es correcto, es un goteíto que empezó en diciembre con el dúo montado en estudio con Pasión Vega, de Nana para un Rey, y posteriormente siguieron versiones de cantantes a los que admiro y compositores a los que admiro y que me han inspirado toda la vida, y que de alguna manera te van acercando al público con más facilidad que incluso a lo mejor temas propios, cuando uno está en un segundo arrancar, en un plano más amateur que otra cosa, pero en un segundo arrancar, es verdad que las versiones te acercan más fácilmente al público. Es menos información que un cantante nuevo, doble vertiente clásico y flamenco, y además canciones nuevas llegarán. De hecho está ya llegando, ya se está liberando canciones nuevas y propias y de composición propia. Dentro de un ambiente amateur, yo quiero agradecer a Costa Nero Eche que no solamente reciban artistas consagrados y que ya se dedican, sino también los que somos amateur, aficionados, aspirantes a lo que pueda venir, esta vida nunca se sabe. Claro que sí, aspirantes a, pero sí que es verdad Ángel, que llevas muchísimos años en el mundo de la música, muchísimos años componiendo, muchísimos años actuando con diferentes orquestas, con diferentes coros, has estado también con el Orfeo en Santa Cecilia de Sanlúcar de Barrameda y componiendo muchísimas letras, entre ellas Milagros de Abril, háblanos de ella. Milagros de Abril nació en 2001 y se ha estado pacientemente escondida y rezagada dentro de un cajoncito. Sí. ¿No se ha quejado? Por lo menos yo, si se ha quejado, yo no la he escuchado. No la he escuchado. Y ahí estaba, pero bueno, hay canciones, como la mayoría de las canciones no pasan de moda nunca, porque son de alguna manera atemporales. Claro. ¿Quién no quiere un Milagro en su vida de alguna manera siempre? Milagros de Abril, a ver, habla sobre la Feria de Sevilla, habla sobre ese ambiente especial que se vive, yo vivía en ese momento en Sevilla, en el tiempo post-universitario. A quien no le gusta ese momento mágico que se vive en Sevilla al principio de la primavera, con ese olor a azar, el calorcito, el frío de la noche y de la mañana, la gente en las terrazas, es mágico. Entonces, tendría que estar el compositor dentro de mí, tendría que estar muerto para no inspirarse y escribir. Lo escribí en su momento y hoy en día se han alineado los astros, como toda la vida, para que ahora se publique de manera no muy ambiciosa, más allá de compartir y de enseñar y también, como decía Marco, es otra forma también de dar cariño. Claro, también es verdad. Ofrecer lo que uno tiene adentro, es verdad que habla de ti, es verdad que al final nos exponemos mucho cuando nos abrimos, pero yo pienso que merece la pena porque la ganancia puede ser siempre interesante. Bueno, pues Ángel, vamos a escucharla después, vamos a poder oír Milagros de Abril, pero antes sí que es verdad que hablábamos precisamente antes de la Semana Santa, tuvimos la oportunidad de hablar los dos porque también tenías entre manos un proyecto sobre saeta dedicado a la Semana Santa. Claro, ahí estaba ese tema llamando siempre como el martillito de mi cabecita de toda la vida, la saeta de Serrat y Machado en letras, llamando siempre a la cabecita diciendo oye, alguna vez escríbeme, reinventame también porque cada uno pasa nuestro filtro a las cosas y luego con respeto también a la obra y al autor sacamos la versión que creemos con la que nos sentimos más cómodos, ¿no? Y yo he hecho una versión clásica de Flamenga donde he innovado con respeto siempre a la obra y al autor en el sentido de que toda la vida se ha pedido esa escalera para subir al madero y quitarle los clavos Jesús del Nazareno y bueno, ahí se quedaba sin resolver y yo he querido resolverlo con una llamada que hace el tenor cantando y el saetero se ofrece con esa escalera para quitarle, digamos, ese pesar, esa... En un amor, yo creo que en el mundo tenemos que ser más serviciales, tenemos que ponernos un poco más en el lugar de los demás, tenemos que salir un poco de nosotros mismos, a veces nos lo pasamos mal porque estamos demasiado metidos de nosotros mismos. Sí, en nuestro interior, sí que es verdad. Una forma también de desconectar de nosotros mismos y ponerse en el lugar de los demás y hay que ser serviciales y hay que estar también para los demás y esa saeta ha tenido muchas respuestas, muy positivas, no solo por la parte artística, que ha gustado, en su vertiente clásica y flamenca, sino también porque los valores que se reivindican y que se recuerdan a las personas son también de mucha validez. Ángel, durante todo este tiempo componiendo, ¿has compuesto para quién? ¿Y para quién te gustaría componer? Cuando dices para quién, ¿te refieres para algún cantante? ¿Algún artista, algún cantante te han pedido...? A veces escucho precisamente a Paseo Omega o a Pablo Dorán o a Vanessa Martín y me encantaría oír mis letras en sus voces, pero es verdad que ellos también producen sus propias... Estoy hablando de gente que suelen componer ellos mismos. En principio no estoy produciendo para nadie, si a alguien por supuesto se le ha antojado alguna vez algo mío, igual que yo he hecho uso... ¿Estarías dispuesto a componer lo que te pidieran? Sí, a veces componer por encargo, como yo digo, es un poco complicado, porque la inspiración te visita cuando quieres y provocarla es un poquito más complicado. Pero he hecho la prueba varias veces y cuando uno se relaja, se siente y se conecta con la fuente de donde viene todo, esa fuente de creatividad, de amor, de cantidad y de inmensidad, al final es verdad que tienes que relajarte y ponerte en escucha también y te llegan los mensajes. Y luego tú lo descodificas y lo conviertes. Y ya lo conviertes. En lo que yo quiera también. En lo que salga, ¿verdad? En lo que sale, claro que sí. Bueno, cuando estuviste aquí también hablaste de tu segundo disco que está ahí forjándose, ¿no? Hoy en día con las tecnologías digitales hablamos más de recopilatorios digitales que de formato CD físico, pero es cierto que a partir del 1 de junio empezarán a liberarse en redes sociales canciones del segundo recopilatorio que tendrá como nombre genérico este nombre, que es Preñado de Arte, donde la primera canción un poco transgresora y puede incluso chocar y viene a contar la relación tan íntima que tiene el compositor con su obra, cómo la recibe, la cuida como una niña pequeña o como un niño pequeño y la prepara para luego soltarla al mundo y decirle, oye, acuérdate que soy tu padre, ven de vez en cuando a verme. Y eso estará ya sonando mediante el 1 de junio. Hasta entonces estamos con los Milagros de Abril que vienen a hablar de que este ambiente mágico de preferia, que se respira, puedo adelantar y así también puede ser que alguien se interese más por entrar a escucharlo en YouTube también. Hay varios milagros que se relatan dentro de la sevillana. El primero, la giralda ha desaparecido y no la encuentran y está en la feria, taconeando y bailando porque se ha escapado, no podía aguantarse. A la Macarena le salen volantes hasta los pies porque es tiempo de feria, es tiempo de olvidar un poco las penas que todos arrastramos y creo que los milagros son necesarios porque hoy en día aquí no está rodeado a veces de ciertas desgracias, ciertas cosas que no son como nos gustaría y el milagro está en todo, está en la salud, está en la relación con los demás, está en el respeto y el cariño que esperamos a veces de personas, los que apreciamos y que a lo mejor no lo valoran lo suficiente y no te lo devuelven de la misma manera, al final buscamos milagros en todas las cositas. Y después el río Guadalquivir cambia de sentido para ayudar que toda la gente que quiera acceder por el mar y desde Sanlúcar vayan con más facilidad a la feria y por último los monumentos se han puesto de acuerdo para lucir lunares por la feria de Oril. Son los cuatro milagros que relata esta sevillana. Una sevillana que vamos a oír, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. Nos vamos a quedar con ella y a disfrutarla y esperemos que se escuche no solo en la feria de abril, sino por supuesto en nuestra feria de la manzanilla y en otras muchas ferias que vienen ahora. Muchas gracias, Ángel. Feliz ferias a todos, que ahora mismo la temporada muy larga de ferias, felices ferias, con salud y con ánimo y con ganas de disfrutarla. Ahí está. Milagros de abril de Ángel Mares, ahí lo tenéis. Milagros de abril de Ángel Mares, ahí lo tenéis. En plena feria de abril, en plena feria de abril, todo es posible en Sevilla. En plena feria de abril, todo es posible en Sevilla. En plena feria de abril, en plena feria de abril, no dudes de tus sentidos, solo los tienes que abrir, pa' comprobar que en Sevilla, no es imposible en Abril. Girala, 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 me siento a taponesa, me escondía entre el cantillo, ya es capaz pa' bailar. Hoy han salido volantes, ay, ay, macarena hasta los pies, macarena hasta los pies. Hoy han salido volantes, macarena hasta los pies. Macarena hasta los pies, que no se sorprenda a nadie, sé que hoy lloran o te ven, tus penas te secan, madre, tu pueblo así no las ve. Señora, señora, cuantones cubren tu piel, a bailar tú no lo quieres, pero te alegra mujer. De Saluca pa' Sevilla, ay, ay, nada a tu río en Abril. Nada a tu río en Abril, de Saluca pa' Sevilla, nada a tu río en Abril. Nada a tu río en Abril, amor de eterna hermana, con un gitano perfil, que a la corriente del río le cambia rumbo en Abril. Las aguas del río, del río Guadalquivir, nunca se han vuelto rocío, porque en Sevilla es Abril. Hasta el puente de Triana, ay, ay, sabe que ha llegado Abril. Sabe que ha llegado Abril, hasta el puente de Triana, sabe que ha llegado Abril. Sabe que ha llegado Abril, se lo contó la girada, con las ganas de vivir, del patio de los naranjos, que azar suda en Abril. Girada, señora, el río Guadalquivir, hasta el puente de Triana, luce el lunar en Abril. Subtitulado por Jnkoil